Sí, pero el plan de no existía es un monstruo de la locura. Eso es lo que no existía. Y al final del día, no demostramos el plan de la gente, pero comenzamos a ejecutar algo y hacer algo. Bien, con el resultado, antes nos explicamos que es la base de un plan secreto, pero no tiene resultado. Antes, de mi concepto, y, por cierto, no nos pedimos un plan en detalle, en el Corzón, en el San Marte, en la Holanda, en la Alemania, en la América, en el camino de la gente, donde tenemos que ser responsable por la justicia, no tenemos el plan de la gente, de los bullets, pero no tenemos el presupuesto. Pero no tenemos el presupuesto, no nos puede decir ningún plan de allí, y nosotros tenemos un plan concreto, que no está secreto, sino que es un crime alert, que está trabajando perfectamente públicamente en la Holanda, y pilot projects para instalar devices para detectar a base de GPS, que prevalecimiento está a ahorrar, también está a costar el público, entonces, ahora, no tenemos ningún problema, pero, ¿cómo se ejecuta? Si tiene un plan secreto, ¿cómo se ven con el resultado? Y es cierto, ausente, ¿cómo se ejecuta? Entonces, ahora, excusa, y, nada, pues, no te sirve. Y, en todo caso, en el final del día, como representante del pueblo, el mensaje, como es que no está, que el pueblo está fada. La Comisión de Justicia del Parlamento, ¿no? ¿Persona lo puedo llamar a la Comisión de Justicia del Parlamento? No está controla el gobierno, el Parlamento no está ejecuta, el menés, lo que se ejecuta, el menés, el menés, el menés, el menés, el jefe del departamento, el cuerpo policial va a dar, pero, eso es un plan, eso es una liderazgo, eso es una guía, entonces, eso es falta, entonces, en el año, nuestro país, realmente, está pasando algo, como no tenemos, el sistema de justicia del país, el que no está, ya no, no, porque, el que no está viniendo, y, exactamente, de dos términos, que también sirven, pero, el problema, de criminalidad, con respecto, no está, no hay ningún, plan concreto, y no está, no hay ningún resultado, tampoco, moral, y esta queda, todo se, en el índice de autónoma, que está, ahora, y el joyride, está, sumamente, grande, y, así que no, como representante del pueblo, transmitiendo el mensaje del pueblo con nuestra raya, con el canal de la comunidad y mirando el medio de comunicación, que el pueblo está fadado y algo me suave así. Y también es justicia religiosa, ver cómo se atraja y cómo se ven con el resultado de la formación de la formación. ¿Cuál es el proyecto? ¿Tengo una impresión, pero ¿cuál es el proyecto que tenemos que dar un tipo de alarma? Es la costa, no me está diciendo, pero es la costa. ¿Cuál es el proyecto que tenemos que dar un proyecto de alarma? ¿Cuál es el proyecto de un sistema de GPS? Bueno, hay dos cosas. ¿Cuál es el proyecto de la gente que nos manda un proyecto de alarma? pero, en el caso de que no había, ¿cuál es el proyecto que compara la恩ad? ¿Cuál es el proyecto de alarma? ¿Cuál es el proyecto de alarma y la esperanza? pero cuando me salen de ese proyecto, ahora deberían ser proyectos de alarma, ¿cuál es el proyecto que seca? Gracias por ver el video.